y buenas tardes, noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mucho de qué platicar este fin de semana. Por supuesto que en la recta final del campeonato empezamos a vislumbrar quiénes sí tienen esa madera como para colgarles la etiqueta de posible campeón o alguien que va a pelear por el campeonato y no así como Toluca. Toluca tiene, y lo decía yo en redes sociales y ahorita les compartimos las redes de todos los que nos encontramos acá en la mesa, que por partidos como hoy a Toluca le cuesta mucho trabajo colgarse esa etiqueta o cargar con la mochila de un favorito al título. Muy lejos la versión que nos está dando Nacho Ambrís con Toluca, de lo que le vimos a él como técnico, como estratega, con León en su momento. ¿Tus redes sociales? Arroba S. Fuentes 08 e Instagram es Cachita 08. A veces contesto más rápido ahí, no sé por qué. Bueno, ahí están. Edgar, ¿cómo estás, Edgar Berrios? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Estefani, un saludo a otras personas que nos escuchan, nos ven a través de Imagen Multicas. Pues destacar sí lo del clásico joven, sobre todo yo que cubro Cruz Azul, lo que decía en la redacción, que yo creo que si no ganan por lo menos un partido de los que le quedan a Cruz Azul, se va a quedar fuera. Al menos es mi percepción por todos los resultados que vienen detrás y todos los equipos que pueden estar peleando en un lugar por el repechaje. Creo que sí hubo una molestia del Tuca. Creo que Michael Estrada cometió un error y a partir de ahí se le vino el partido abajo a Cruz Azul. Entonces habrá qué esperar. Y como decía Estefani, a ver qué equipos se pueden catalogar como candidatos al título. Yo creo que América ayer, y lo que habíamos demostrado en jornadas anteriores, creo que América es uno de los candidatos a ser campeón del torneo. En arroba edgar, no, edgar-verrios. Ajá, arroba edgar-verrios. Perfecto, pues nos vamos con la nota del fin de semana. La nota del fin de semana. Para este asunto se incorpora también con nosotros a esta mesa de trabajo nuestro compañero Cristian Mendoza. Perdón, ya te iba a decir Christopher, perdón. Cristian Mendoza está siempre pegado al Club América y nos trae todo lo acontecido también el día sábado por la noche. Que bueno, otra entradón, a pesar de que administrativamente era Cruz Azul el local, pues se dio la mejor entrada del torneo. Mi estimado Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Edgar, Estefi, qué gusto verlos también. Bueno, también a Edgar que lo vi ayer en el Estudio Azteca en esta entrada de 66,364 personas. Es un poco complicado de diferir de qué lado hubo más apoyo, ¿no? Si azul cremas o celestes, pero el ambiente fue muy padre. Fue un ambiente de clásico, aunque algunos no lo topen como clásico este juego entre América y Cruz Azul, pero tuvo los elementos. Y yo estoy un poco sorprendido o tal vez desconcertado por la manera en que Cruz Azul se paró ayer en el Estadio Azteca. No tenía apuro. Parece que era el equipo que estaba en los primeros puestos con ese pase directo a los cuartos de final y no el que está ahí sobreviviendo en los últimos, o en esa tablita del repechaje. Me sorprendió lo de Cruz Azul. Lo de América, bueno, ya es una constante que viene jugando o al menos ya planteando unos mejores partidos, como lo vimos contra Monterrey. Pero sí, desconcertado un poco por lo que hizo a Cruz Azul. Ahorita le echamos un clavado a eso a usted, pero pues nada que sorprender en cuanto a lo que había planteado como local. Ojo, Tuca y Cruz Azul no habían recibido goles como local. Ayer se enfrenta a la mejor ofensiva y creo que eso, ahorita al regresar de la pausa vamos a ahondar en el tema, pero creo que eso, pues a nadie sorprende que Tuca trate de manejar el partido a su conveniencia. Creo, yo ahorita lo platicamos al regreso, pero creo que le está saliendo a la perfección. Independientemente del gran gol del cuadro americanista, creo yo que si se va el partido 1-0 el primer tiempo, me parece que venían los cambios que ya tenía en mente el Tuca, que incluso los comentaron en la transmisión, que venían Lotti, venía Iván Morales y venía el otro argentino, ¿se fue el nombre? Ramiro Carrera. Ah, perdón, Ramiro Carrera, no el otro. ¿Cuál? Ah, ¿es Lotti? Sí. Entonces era Lotti Carrera e Iván Morales, eran los cambios que tenía ya planteados el Tuca. Vamos a la pausa y ya regresamos para desmenuzar lo que aconteció ayer en la cancha del Estadio Azteca. Stephanie Fuentes, Edgar Berrios y Cristian Mendoza aquí acompañándonos.